Un operativo llevado a cabo por las unidades de la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio resultó en la interceptación de un cargamento de cocaína, avaluado en aproximadamente 100 millones de pesos. El estupefaciente, que contenía 14.000 dosis de clorhidrato de cocaína, tenía como destino final la costa atlántica con la intención de ser sacado del país. En la troncal del Magdalena Medio, kilómetro 14, en la vía Río Hermitaño-La Lizama, nuestras unidades de la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Magdalena Medio logran la incautación de 14.000 dosis de clorhidrato de cocaína, avaluados en aproximadamente 100 millones de pesos. Este estupefaciente iba siendo transportado en la modalidad de ocultamiento a través de una caleta de doble fondo en el techo de un vehículo hipocampero. Los tres ocupantes del vehículo fueron capturados por el presunto delito de tráfico fabricación y porte de estupefacientes. Tras ser informados de sus derechos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Se logran la captura de tres personas, uno de 22, uno de 20 años, personas muy jóvenes que toman una mala decisión. Y además, este importante resultado se debe gracias al compromiso, la pericia, la astucia y la experiencia de nuestros hombres y mujeres de la seccional de tránsito y transporte. Aseguran las autoridades que este operativo es parte de la estrategia ofensiva contra el narcotráfico y el microtráfico, y que seguirán implementando controles en todas las vías nacionales de la jurisdicción del Departamento de Policía Magdalena Medio para evitar la comercialización de drogas y sustancias químicas destinadas al procesamiento de alcaloides. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!